Decía cuánto me adoraba Inclusive creí que lo siento Cuánto alarma un beso en mis brazos en la mar Le creí Cuando al verme en sus ojos decía en silencio te amo Me abrazaba con tanta ternura y a veces llorando Me decía que sólo la muerte podría separarnos Le creí Cuando dijo que fue lo mejor que ha pasado en su vida Le creí Y hoy resulta que todo ese amor era sólo mentira Que nunca me amó Que era un capricho de su corazón Que se divertía jugando al amor Que al besarme fingía que no lo sentía Cuando me decía eres todo mi amor Me dejé tan lleno de rabia y rencor Deseando que un día ya siempre no loco Y me deja en el alma que alguien la lasci me la engañe y la humille Y se muera de amor Bandidos Amigos esta noche estamos en la Peña Norteña Esquinoxio Salón Líder ¿Dónde estás? Mujer, mujer Que un día te entregaste a mi amor Sabes que, que te he sido fiel En cada beso yo recuerdo Tu piel mujer Tu piel mujer Mañana estamos en la Peña de la Boca Peña Norteña en Congreso En la Casona de la Ferreres En Julio en Uruguay Yo quiero ser Tu amor mujer El que roba tus encantos Tu bandido quiero ser Yo quiero ser Tu amor mujer El que roba tus encantos Tu bandido quiero ser Déjame ser tu bandido Aquella noche Manejando en Pewey En mi mente recuerdo A un gran baile llegué Los bandidos tocaban Una chica conocí Una chica conocí Varias horas bailamos Y su cuerpo sentí Había miles de gentes Nos salimos de ahí En mi coche juramos No separarnos jamás A lo lejos miraba A lo lejos miraba Un anuncio de hotel Fui despacio hacia el parque Y escuchamos ahí Bienvenidos a Hotel California Agradable lugar Agradable lugar Brindamos con champán Bienvenidos a Hotel California Agradable lugar Oh, agradable lugar Feliz Día del Padre Amparo te amo hija Mi ветro